La victoria en el Clásico con Greve fue para Nutmix, bueno Mario felicitaciones Era uno de los caballos que llegaba con mejor experiencia y lo pudo llevar a la pista Si, si, la verdad que, bueno ya había corrido carreras en la plata duras Y hoy le tocó contrar con unas hembras, no es que son más flojas pero son hembras Así que bueno, le tocó ganar bien, no tuvo una suelta buena pero la verdad que el caballo se acomodó rápido Y la verdad que ganó muy bien Fue un trillo de correo de firme toda la carrera Si, si, cuando él se acomodó después de tener una suelta mala el caballo arriba se desprendió bien Mario, ¿qué es lo que mejor tiene? Todo, tiene muy buenas condiciones, la verdad que es un potrillo que va evolucionando día a día Felicitaciones y muchas gracias Gracias a ustedes, hasta luego Pudimos escuchar así las palabras de Mario Leyes El Clásico de Enero fue para City, la vamos a hablar con Osvaldo Alderete Bueno Osvaldo, felicitaciones Venía de reprisar, había corrido bien pero bueno, hoy volvió a la victoria Muchas gracias, sí, por suerte volvió a la victoria y lo hizo muy bien Realmente le tiene mucha confianza, una yegua de calidad Sí, la verdad que tiene bastante calidad, es una yegua buena, hemos demostrado Y está volviendo a lo que es él Y le rindió bárbaro Hoy rindió bárbaro, ganó bien, la onda le pedí en el final, lo respondió bien Felicitaciones y muchas gracias Muchas gracias Pudimos escuchar así las palabras de Osvaldo Alderete Este miércoles 21 el Hipódromo de San Isidro organizó una reunión con la base del Handicap Parlanchín Le vamos a dar ahora más datos La reunión comienza a las 15 horas y finaliza a las 21 y 10 Serán 15 las carreras que se organizaron Como base el Handicap Parlanchín para animales de 5 años y más edad Sobre la distancia de 1.200 metros Las próximas reuniones serán el viernes 23 y el domingo 25 de enero Ya, 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 ya Gracias por ver el video.